La danza y los pasacalles llegarán el próximo lunes al Polideportivo de Pérez Celedón, en la continuación del Festival Estudiantil de las Artes en la etapa circuital. Tenemos todo lo que son danzas, danzas y pasacalles, esa es una de las competencias más bonitas, el gimnasio este del Polipartido se llena, es muy emocionante, y el martes todo lo que son artes musicales en el Liceo Unes. En la fase del festival tendrán horarios matutinos para la primaria y por la tarde para los colegios. Solamente es que está compartido, hoy es una sola agenda, participan primaria y secundaria, pero todas las demás fechas en el horario de la mañana compiten todo lo que es primaria y en el horario de la tarde todo lo que es secundaria, porque es inmensa la cantidad de estudiantes. A nivel de circuito hay cerca de 1.400 estudiantes que participan. La cantidad de estudiantes que componen las diversas categorías y que muchos se repiten es un aspecto que tiene satisfechos a los miembros de la organización. Hay estudiantes que repiten malidades, eso me llamó mucho la atención porque como tengo que firmar los certificados de todos esos chicos, vi que hay muchos estudiantes que repiten, entonces eso les llena de gusto ver que hay tanto talento en los chicos. Y es increíble, ahora sí pueden pasar a ver las diferentes obras que están y también la calidad de las que nos esperan las fechas que vienen. El lunes 6 y el martes 7 también el Circuito 02 tendrá su festival en la Escuela de Pedregoso.